Ay la 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 Hoy el día de mi santo Jorge Yo le pido salud y larga vida Su bendición y fuerza que me proteja Ay, Padre mío, Santo Jorge En la noche enciendo una vela Y tocando con mi guitarra Yo le cuento a mi hermoso santo De la tristeza en este mundo Santo Jorge, Padre mío, dame fuerza y bendición Santo Jorge, Padre mío, dame fuerza y valentía Para seguir por el camino Santo Jorge, Padre mío, dame fuerza y bendición Santo Jorge, Padre mío, dame fuerza y valentía Para seguir por el camino Ya pasaron muchos años Conocí el destino de la tierra Y la flor que me acompaña Está llorando de dolor Pero sigo aquí arrodillado Ante el santo que yo adoro Y tocando con mi guitarra Pido paz en este mundo Eh, Santo Jorge, Padre mío, dame fuerza y bendición Santo Jorge, Padre mío Eh, dame fuerza y valentía Para seguir por el camino Para seguir por el camino Eh, Santo Jorge, Padre mío, dame fuerza y bendición Santo Jorge, Padre mío Eh, dame fuerza y valentía Para seguir por el camino No Ay, ay, ay.